Dios te salve, rey y madre, madre de mi fervor, que la vida lo sube y esperanza fresca. Con fervor, esmero, dedicación y sumo cuidado, las familias de Masaya preparan con flores tradicionales, telas de seda y luces, los altares para la Virgen a pocas horas de celebrar la Purísima. Una devoción, lo hacemos por acción de gracia, alguna enfermedad, alguna sanidad que le pedimos a ella. La familia Somarriba Ruiz pasa cada fin de semana vendiendo sabrosos nacatamales y las ganancias son usadas en la elaboración de la Purísima. La venta de los nacatamales sirve para ir ahorrando y al final todo ese dinero que ahorramos de la venta de los nacatamales compramos todo lo que compartimos con las personas. Sin embargo, pues reconocemos que la Madre de Dios es una gran intercesora ante nuestro Señor y cómo no agradecerle si estamos con vida. Son más de 10 años de gritar con cariño y devoción y 30 de rezar a la Madre de Jesús. Desde que nací soy fiel testigo de ellos hasta mi largo trayecto de mi vida, siempre he sentido la protección y su manto de ella y el amor que siempre he tenido por ella. Las instituciones del Estado también han levantado los altares que año con año atraen a la romería de feligreses. A partir de las 5 de la tarde nosotros vamos a estar gritando para que le vengamos a cantar a la Virgen, los invitamos, vamos a regalar matracas, queremos regalar cosas tradicionales, cajetas tradicionales. Asimismo, hacen un llamado a los padres a disfrutar de esta festividad mariana, cuidando de los pequeños y haciendo buen uso de la pólvora. Hay que proteger a los niños, hay que protegerse, todo mundo, y prever y precaver cualquier indicio de quemar pólvora, pero con las condiciones mínimas y seguras. Belkis Urrutia, lo que se vive.